Llegó la quinta del pastel. Nos toca cerrar el concierto a lo grande. Y lo vamos a hacer con la canción En Navidad, que imagino que todos ustedes conocerán por la cantante Rosana, arreglada para la banda por José Antonio Moreno. Molero, perdón. Nos van a acompañar las voces de Aron Rodríguez y Verónica Batista y los músicos Sergio Vargas a la guitarra y River Huberfasher a la película. Una de las canciones más goleadas de la historia navideña en Canarias se cuela para poner el broche de oro a esta noche mágica. La Banda Municipal de Música de Punta Llana les desea una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Un año 2019 que será muy especial para este colectivo porque cumplirá 40 años de historia. Nos despedimos como mejor sabemos hacerlo, con música. Muchas gracias por estar aquí. Felices fiestas a todos. Muy buenas noches. Felices fiestas a todos. Para que cada recuerdo no la acepta Para que el día no tiende a despertar Para que se abren la puerta y no se cierren más Para que el cielo se brinda de color 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 En Navidad, un caballo halla una luz En Navidad, tu corazón En el mundo se llama la luna Y de la vida, tu corazón En la vida, tu corazón En la vida, tu corazón Ante siempre estores de la صpción En Navidad, ante todo su corazón En Navidad, ante todo su corazón de Navidad 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 de Navidad